Hola, mi nombre es Juan Caballero y esto es Inglés en Español. La lección del día de hoy va a ser acerca del verbo do, pero más que un verbo do, también es una auxilia para hacer preguntas. El verbo do, para quienes no lo saben, do es hacer, y para empezar la lección voy a comenzar con la conjugación de este verbo con todos los pronombres. I do, yo hago, you do, tú haces, volvemos a la tercera persona que es él, ella, esto, en este caso es dos, we, do, they, do. En este caso el verbo do, juega la redundancia, lo estoy utilizando como un verbo, pero no como una auxilia porque él no utilizó unas preguntas. Es una manera afirmativa, I do, yo hago, tú haces, él, ella, esto, hacemos, y ellos hacen. Esto es como el verbo do funciona como afirmativo, como un verbo. Ahora vamos a ver la otra forma, como el verbo do, hacer, funciona como una auxilia para hacer una pregunta. Empecemos con una pregunta con la primera persona que soy yo. Yo puedo decir, por ejemplo, me gusta el inglés escribiendo, do I like, do I like English? Ven como estoy empezando con do porque hablo de la primera persona. Me gusta el inglés es lo que me estoy preguntando a mí mismo porque la pregunta está haciendo en primera persona do I like English? Por ser I primera persona usamos el verbo do en su estado normal. Hagamos una pregunta ahora en segunda persona. Do you like English? ¿Te gusta el inglés? En este caso, como es segunda persona, yo hago otra vez do. Do you like English? ¿Te gusta el inglés? Es lo que es la cuestión de estar preguntando. Hagamos ahora, esto lo voy a brincar y luego les voy a explicar por qué. Vamos ahora con el nosotros que es we, nosotros. En este caso, borro el you y voy a poner do we. Do we like English? ¿Nos gusta el inglés? Ya haces una pregunta ahora en general incluyéndome yo porque es nosotros. Do we y como aunque sea redundante pero quiero remarcar que el verbo no ha cambiado de su forma tradicional. Es do. No ha cambiado porque ahora estoy haciendo con el we que es nosotros. Y por último hagamos lo que es ellos. Yo puedo hacer en vez de do we, yo puedo hacer do they like English? ¿Les gusta el inglés? Estoy utilizando otra vez este, la tercera persona por el plural que es they. Por lo tanto, el do tampoco va a cambiar su estado normal. Do no ha cambiado. Do they like English? ¿Les gusta el inglés? Ahora viene la parte interesante. Como siempre, la tercera persona en singular que es él, ella y esto o eso. ¿Cómo yo pregunto acerca de una tercera persona? Supongamos que yo veo a una persona y pregunto ¿le gusta el inglés a él? Me refiero a él. Entonces, en este caso, mi pregunta no va a empezar con el do. Voy a empezar con does, que es tercera persona. Does he like English? ¿Vieron como el verbo aquí cambió a does? Ya no es do. Lo hago en does, porque es tercera persona. Ya me refiero a él, que es la tercera persona. Y lo mismo pasaría con ella. Does she like English? Le gusta inglés a ella, también es tercera persona, que es singular. Y también empezamos con does, porque es la tercera persona a quien me estoy refiriendo en esta pregunta. Y por último voy a hacer una pregunta, ahora utilizando el pronombre it, ¿qué es eso? Yo puedo decir, again, otra vez. Primero, does. Does it look nice? Es como diciendo, se ve bonito eso. Me refiero a eso, ya no es a una persona, sino que es a una cosa o a un lugar. Does it look nice? Otra vez el verbo está cambiando de do a does, porque es tercera persona en singular. Does it look nice? En general, hay diferentes auxiliares para hacer otro tipo de preguntas en diferentes tiempos. Como por ejemplo, el verbo to have, que es tener, también se utiliza para hacer preguntas. También es una auxiliar para hacer preguntas. Y lo mismo el verbo, este, el auxiliar will, para hacer preguntas en futuro. Pero eso ya está en otra lección. Por el momento les dejo esta lección con el auxiliar do, para hacer preguntas en presente. Mi nombre es Juan Caballero y esto fue inglés en español. Hasta la próxima.